Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis. Y no como otros, pues simplemente le insultan, le falta respeto sin ningún argumento y encima pues ganan dinerito con él. Vamos a por ello. ¿Sabéis cuántos goles ha marcado Neymar en los cuatro años que ha estado en el Barcelona? 105 goles. Y segundo máximo asistente, solo por detrás del mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi. ¿Sabéis cuántos goles ha marcado Ousmane Dembélé en seis años? Un jugador que costó 160 millones de euros, 32 goles. ¿Sabéis cuántos goles ha marcado Neymar en el PSG desde el 2017? 117 goles. Máximo goleador del PSG junto con Kylian Mbappé y obviamente de la Ligue 1. Y eso que ha estado el mayor tiempo lesionado. O sea, si no fuera por las lesiones hubiera llegado fácilmente a 180 goles en la Liga Francesa y hubiera superado con creces a Kylian Mbappé. Y la temporada pasada con el PSG ha sido el mejor del equipo de la capital francesa junto a Lionel Messi y eso que estuvo prácticamente seis meses lesionado. O sea, deportivamente ya está más que demostrado que Neymar le va a venir bien al Barcelona no lo siguiente. O sea, tiene números de crack mundial que solamente se puede comparar a jugadores como Haaland, Lionel Messi o Kylian Mbappé. Está en el top 4 de mejores jugadores del mundo. Referente al tema económico, ¿sabéis cuánto dinero genera Neymar al año? Más de 120 millones de euros al año. Es una máquina de hacer pasta. Y eso quiere decir que cuando ficha por el Barcelona, las mejores empresas van a querer patrocinar al Barcelona. O sea, las mejores multinacionales de todo el mundo, entre ellos Puma, ojo que Puma, puede ser el próximo patrocinador del Barcelona. Porque como sabemos, Nike no está pagando como quiere el Barcelona que le pague. Y si el Barcelona acaba haciendo un contratazo con Puma, pues va a ser seguramente por culpa de Neymar. O sea, rajando de Neymar, insultándole y faltándole respeto durante prácticamente 5 años. Y hacer 4 o 5 vídeos al día ganando dinero con él, ya no cuela, ¿eh? Ya no cuela, porque es que no hay argumentos para atacarlo, no hay. Es que está más que claro que el fichaje de Neymar beneficia al Barcelona, económica y deportivamente. O sea, falsedad la justa. Referente a la actualidad deportiva del Barcelona, pues después de Araujo, Ilka Egundogan ya está inscrito en la Liga. Vamos a por ello. Ilka Egundogan, segundo inscrito en la Liga. El centrocampista alemán estará disponible ante el Getafe. Su alta coincidió con el anuncio del traspaso de Dembélé al PSG. Y de momento aparece con el dorsal 22. Ojo con este dorsal, porque puede cambiar en el futuro próximo. Ilka Egundogan es el segundo inscrito del Barça en la Liga. De los jugadores que estaban pendientes por el fair play económico. El alta del centrocampista alemán se ha producido, coincidiendo con el anuncio del traspaso de Ousmane Dembélé al PSG. Xavi Hernández podrá contar con el ex del Manchester City mañana en Getafe. De momento aparece con el dorsal número 22. Como hemos dicho, lo más probable es que Ilka Egundogan, de aquí a finales de agosto, cambie de dorsal. El viernes fue el central uruguayo Ronald Araujo el primer inscrito. Una vez que la Liga analizó la información de la palanca digital anunciada por el Barça, gracias al acuerdo con las empresas Libero Futbol Finans y Nipa Capital BV. Todavía tienen tiempo de ser inscritos hasta 5 minutos antes del Getafe Barça. De mañana a las 21 horas 30 nacional. El resto de renovados o fichajes como Oriol Romeu, Sergi Roberto, Iñaki Peña, Alejandro Valde, muy importante, Caso Valde, Marcos Alonso e Íñigo Martínez, además de los que regresan de cesiones como Abdelenglet y Dest, serán inscritos con total seguridad antes de que empiece el partido del Getafe contra el Barcelona. Efectivamente, gracias a la pedazo de operación que ha cerrado ayer nuestro gran presis ya en la puerta, pues aparte de Ronald Araujo y el Caigún Dogán, todos los jugadores van a ser inscritos antes de que empiece el partido del Barcelona contra el Getafe a las 9 y media hora nacional española. Y eso quiere decir que los deseos de la caverna se han quedado en unos simples deseos. Y ahora sí, vamos con el tema principal, que es la más que probable brutal alineación del Barça mañana para intentar ganar al Getafe en su casa. Vamos a por ello. Como sabemos, pues antes del partido del Getafe, pues todos sus jugadores fichados y renovados van a ser inscritos en la liga. Ter Stegen en la portería. Koundé volverá con total seguridad al lateral derecho. Y aquí viene la primera sorpresa. Pareja de centrales con total seguridad. Los va a formar Ronald Araujo y Andreas Christensen. Los dos jugadores ya están totalmente recuperados de sus molestias físicas y van a jugar mañana como titulares frente al Getafe. Lateral izquierdo estará Alejandro Valde. En el centro del campo va a estar Oriol Romeu como pivote, el gran Oriol que ha hecho un pedazo de pretemporada, acompañado del centro del campo por Frinky de Jong, Pedri y Gundogan. Y en la delantera va a estar con total seguridad Rafinha, acompañado, en mi opinión, del mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski. Como estáis viendo, el sistema al principio es un 4-1-3-2, pero en verdad es un falso 4-4-2, porque Xavi en algunos tramos del partido seguramente va a jugar con el 4-1-3-2, pero en otros tramos del partido este sistema se va a convertir en un 4-4-2. Sin lugar a dudas es una brutal alineación del Barça mañana que va a jugar contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Creo que va a ser un partido difícil, ya sabemos que el Getafe es un equipo bastante duro, alguna patada que otra reparte, pero confío que el Barça pueda ganar mañana sin ningún problema. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, vamos a por la victoria mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!